Y se le va con todo la yugular a Adrián Marcelo, no sirves para nada, eres un asqueroso psicópata. Después de lo sucedido anoche en la Casa de los Famosos México, en donde el potro fue el tercer expulsado de la casa, Adrián Marcelo se le fue con todo a Arad de la Torre y lo amenaza diciéndole que lo va a sacar en una ambulancia de un infarto de la Casa de los Famosos. Ahora, Adrián Marcelo está en el tope, pues muchos aseguran que su psicología no sirve y que no sabe lo que dice. Eres lo peor, comentaron los fans. Adrián Marcelo le dijo a Arad de la Torre que ya no lo quiere ver dentro de la casa y que por favor ya se callara el hocico. Esto hizo enojar a la conductora estrella del programa Hoy, Andrea Legarreta, quien se le fue con todo a Adrián Marcelo diciéndole que era un psicópata y que ganas le daban de ya darle con todo. No puede ser, Adrián Marcelo, ¿cómo puede hablar así? Es una persona que no sabe lo que dice, no tiene nada en la cabeza. ¿Cómo puede decirle a Arad que utiliza su depresión solo para estar dentro de la casa? No es verdad. Ahora la gente apoya al Grupo Mar y quiere que tierra se vaya, especialmente Mariana Echeverría, quien ha hablado mal de todos y ha criticado a sus compañeros, afirmando que ella es la única estrella. Por favor, pedimos puedas escuchar lo que dice Andrea Legarreta, porque por fin le calla el hocico a Adrián Marcelo diciéndole la verdad. Me da mucha pena que pienses así. Arad de la Torre ha hecho lo posible para salir adelante. Ha tenido sus problemas y sus depresiones, pero ha trabajado. Y tú lo que eres, eres un desgraciado, comentó. Jamás voy a permitir que hables mal de Arad. ¿Y cómo te atreves a decir que lo vas a sacar de la casa de los famosos? Comentó Andrea y le dijo, eres lo peor. Así que, ahora Andrea Legarreta. Dice su verdad y se le va con todo a Adrián Marcelo, el famoso youtuber que se gana el odio de todo México. No hay duda, tienes que salir. Ya no queremos verte allá adentro. Andrea Legarreta le dice sus verdades. Eres lo peor, ya. No sé qué más decir. Como público, sí, este tipo genera un shock y una indignación y una frustración. Porque lo que es capaz de decir es increíble. Nada más, lo que es capaz de decir y la manera de amenazar, decir yo no tengo nada que perder, vamos a sacarlo con un infarto en ambulancia. Arad, 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 de verdad, de por sí el amor que le tenemos, la admiración, porque sabemos su historia, sabemos que como cualquier ser humano ha tenido etapas difíciles y a veces decisiones tal vez en donde ha reaccionado fuertemente. Lo que sí es que él es increíble el trabajo que ha hecho con él mismo, la prudencia, la paciencia para no partirle lo psico a semejante psicópata. O sea, de verdad, es increíble y frustrante ver lo que es capaz de hacer este tipo. Gala, maravillosa también. O sea, en serio. Todos. Wow. ¿Qué quiero decirle? Por favor, suscríbete a tu canal favorito de Todo con Lili y recuerda compartir y darle manita arriba a esta y todas más videos que subiremos a través de tus artistas favoritos, Andrea Ligarreta. Por fin le dice su verdad a Deano Arcelo, salte de la casa de los famosos, eres un psicópata. ¡Gracias!